Marcelo Gastón Mendoza Carrizo fue hallado culpable por el crimen de Juan Mauricio Villanueva, el fletero asesinado de un balazo en el pecho en Guaymallén. El hecho ocurrió cuando Villanueva y su madre regresaban a su hogar después de salir de la iglesia. Al llegar, dos delincuentes los interceptaron con la intención de robar su camioneta. Mientras la víctima se acercaba al portón del garage, uno de los asaltantes subió al vehículo y el otro agredió a la mujer, arrojándola al suelo antes de huir a toda velocidad. La víctima, pensando que su madre seguía dentro del auto, se lanzó sobre la caja trasera del vehículo y uno de los delincuentes le disparó. Mendoza Carrizo tenía varias pruebas en su contra que lo ubicaban en el lugar del hecho. Dos pequeños y característicos tatuajes en el rostro. Además, a partir de sus características físicas y de vestimenta, fue visualizado en un par de cámaras de seguridad que resultaron fundamentales para la causa. La decisión la tomó un jurado popular que se inclinó por la hipótesis de la fiscal Claudia Ríos. Por ende fallo. Imponer a Marcelo Gastón Mendoza Carrizo, ya afiliado, la pena de prisión perpetua con costa y accesorios legales, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego. Mendoza Carrizo cumplirá la misma condena que su cómplice, Gabriel Alejandro Romero Brasil, quien ya había confesado la autoría del crimen en un juicio abreviado en marzo pasado. Mendoza Carrizo